Bueno, y ahora vamos a ver a Sai contra Melin. A ver qué tal sale la cosa. Sai está super feliz porque no tiene que enfrentarse a Hapu, por lo tanto puede llegar a la final y ganarla. Juega con Azure Clown, eh. Bueno, ahora mismo el que debería tener miedo es Azure Clown, no Sai. Literalmente, ahora mismo el que tiene más prestigio es Sai. Y no le ha quitado Imperial, le ha quitado Forestal. Obviamente le ha quitado Clerical. Ya sabía Sai que le iba a quitar Clerical porque dos de los mazos que tiene Sai, Clerical, los parte por la mitad. Pues Mirror, Mirror, Mirror. Madre mía, Mirror de Imperial, cómo le va a gustar esa Sai. A ver, yo, por como soy yo, yo creo que abriría con Imperial. Pero yo creo que los van a abrir con Nigromante los dos. A pasar Mirror primero. Exacto. Y porque es lo más estable hacia cabo. Y si el otro te abre con Imperial, si tiene una buena salida le puede ganar. Ah, ahí está. Es muy importante. Quien gane ese Mirror creo que puede salir. A ver que... ¡Ostras! ¿Qué es esto? Es verdad, que no era Bailion que lo dijo. Es verdad, este es el de Rally. Uuuuh. Cuidado que tiene muchos guardianes este también. A ver, sigue siendo un mazo de Bailion, pero sin Loop. Hombre, realmente a Erika le hace un daño a Bailion. Sí. A Bailion. Y eso está rotísimo. Sí, sí. Contra Bailion. No, pero aquí lo importante es el que tiene el reward. Tiene también a la 3-2 que pone guardianes y te cura. Y los guardianes son interjeteandes. Hay una posición para hacerle counter al Loop. Entre eso y el Clericard... Sí, sí. A ver, al Loop le haces un hijo porque al tener tantos interjeteables no puede tirar el hechizo de que baja coste 3 matando a un bicho para poder pasar. Tendrías que tirar a 3 de mayordomo para poder limpiar la mesa sí o sí. Y tiene que ser un mayordomo potenciado porque algunos de esos guardianes no son de 1 de culo. Ah, a verlo. Este encuentro me gusta. Este encuentro es un poquito diferente. Nada más le damos a Sai. Entonces, he dicho. Creo que este mazo el día 1 lo que pasa es que nadie se lo esperaba. Y seguramente o lo banearon este y dejaron abierto lo demás. O directamente es que lo jugaron y no sabían enfrentarse a él. Y la Antimienta también a veces tiene mucha buena recompensa. A ver, si te sale bien es genial. Si le damos a Sai cuando supera tal. Con 2 alberta. Aquí no hay variaciones. Doble alberta y el resto es todo lo de siempre. 2 alberta y 2 alberta. Hay gente que lleva 3 vaqueros. ¿Verdad? Sí. Ya, pero 3 vaqueros me parece demasiado. Y 3 alberta ya ni hablemos. 3 alberta es una desageración. Es una locura. 3 alberta no lo jugáis. Una vez jugado una alberta el resto dan igual. Yo creo que la variación es entre Bacara y alberta. Ya tengo ahí a Isamaru que está jugando. Lo malo que hice en esta pantalla es que las cosas que popen de Steam las vais a ver ahí. Hombre, no, no, porque tú tienes que capturar juegos, ¿no? Capturar juegos en la pantalla. Estás capturando en la pantalla. Si no tienes que capturar ventana se vuelve loco. Si vemos algún cartel de Steam no pasa nada. Ya. Menos mal que es Steam. Jugando a piratilla además. Hombre, Steam piratilla eso ya... Es complicado. Tener un Steam pirata eso ya el colmo. Yo no sé si existe. Hombre. A ver, habrá, pero no será con la plataforma normal. Y aquí veo el mazo de Credical que le ha quitado. Que lleva el... Lleva el caballo. Guau. Y míralo. Tiene dos, tres Juanitas. Toma. Y atrás, este chico... Es que este no es el mazo de Santuario. Este es el mazo de Eris. Es que lleva una composición muy agresiva. Sí. Entre esto y el otro son mazos muy agresivos. Sí, sí. Además, fíjate, tiene... Tiene su estilo. Tiene su... Tiene su... No sé. No sé. Supongo que le ha intentado montarse su composición para... Pasar en contra de los mazos más fuertes. Sí, obviamente este no ha jugado para sí. Esta está jugando en contra. ¿Y le ha salido bien? Sí. No, sí. Es la forma más arriesgada. Es la forma más arriesgada de jugar. Pero si te sale bien puede ser una recompensa muy grande. Piensa que en el suizo te vas a encontrar a chorrocientas personas que no van a saber cómo debemos jugar contra ti. Esto es de las cosas más importantes. No sabrán cómo jugar contra ti. Sí. Lo malo de jugar de esta forma es que te fallen... Te fallen tus mazos porque no rinden tan bien. ¿Cómo? Pero si te sale bien, también te puede pasar esto. Sí, claro. Ah, y que si eres buen jugador se va a notar. Sí, de luego. Es como por ejemplo, yo jugando con Clerical yo considero que tengo un nivel muy muy elevado. Pero porque es una clase que ya tiene sinergia con mi forma de pensar. Entonces a lo mejor este señor pues resulta que tiene este tipo de sinergias que es hiper agresivo. Imagínate este hombre cuando esté vampírico funcional. Estará flipándolo. Es que depende de cómo se lo ha jugado. Hay muchos jugadores que no saben jugar control. Como por ejemplo yo, al jugar agro, full agro, suicide, pues me cuesta mucho acostumbrarme a eso. Y luego hay jugadores que son muy buenos porque son capaces de cambiar de un lado a otro. A ver, el mejor jugador de cara a un torneo, de cara a competición, es aquel que puede acostumbrarse rápidamente a cualquier formato. Después, en el ladder, el mejor jugador va a ser el que sea OTP de una clase y la exprima al máximo. Exacto. Porque no tienes que cambiar de clases en tus rank. Puede ser el Grandmaster, 350 millones de puntos, jugando solo un mazo. Están jugando el ladder los que están arriba. Claro. Y esos que se tiran, no sé cuántas horas al día, jugando todo el rato en el mismo mazo. Ahí está. Y solo juegan eso. Es que es lo único que hacen todo el día. No sé, me acuerdo que había un pavo en Twitter que puso su captura de pantalla de las partidas que había jugadas. Y tenía como 30.000 partidas con forestal y 0 con todas las demás clases. Si no, no subes. Bueno, va segundos ahí y abre con Nigrobante. Pues tenemos Nigrobante contra Imperiano. Esto puede ser un atraco. Oh, necroimpulso. Qué mal tener necroimpulso. Es una carta muerta. A ver, es una carta muerta, pero en este enfrentamiento precisamente puede que no. Puede que le saque... Oh. Oh, ok. Vale, la mano en esta etapa ha mejorado. Sí, además con doble wicket. Mira, aquí esto, vale. Es lógico que lo voy a hacer. Oh. Va segundo, tío. Mira, va segundo y le toca al tirano. Excelente. Aún así, el tirano en este enfrentamiento cabría la posibilidad de pensártelo jugar o no. No, porque para limpiar mesa también es una muy buena opción. Sí, pero ¿qué haces? El hechizo ahí es muy... Es que el resto del turno es malo, ¿no? Y no haces nada... Voy a hacer el hechizo, ¿eh? A ver, el tirano es... Estás invirtiendo en tres últimas voluntades. Y yendo segundo, aún encima es una inversión muy óptima. Cuidado que viene el carro, pido. Jajaja. Jajaja. Porque viene el foro en el carro, Sai se cabrea. Se enfada, eh. Pero bien, eh. Eh. ¿Te imaginas que le juega al carro y los dogsticks le bañan a la cabeza a Merin y Sai gane por eso? Pues entonces... Se cabrea también, pero no sé. No, no, reiría mal toda la situación. Eh, eh. Lo que está diciendo Jeremax, Sai acaba de marcar dos top decks seguidos. Jajaja. Sí. Gan salva la mano, eh. Llega salva la mano, eh. Nada de suerte. Full skill. Y tiene la carta más rota del juego en dos veces. Eh, sí. No, no. Toma la carta más rota de Nigromante. Eh, yo diría que es una de las... Top... Top 5 cartas mejores que ha habido. Sí. Sí, porque ahí estaría el... Además hay una que otra de Nigromante. Estaría... El... No, no. Eazar. Eazar el original. Era la más rota de su día. Después estaba el hechizo de... Coste 3 de robar cartas, poner dos bichos, robar dos bichos en vampírico. Ah, con el de vampírico. Y esta sería otra que estaría ahí. También estaría Gremory. La sexy antes del nerfeo. Sí, sí, sí. Esa es la típica carta que la energía directamente se va a... Sí. Hombre. Eh, ahí se olvidó de pasar turno, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha caído... Se ha caído... Se ha caído al apuesto. En el ponente se ha desconectado. ¡Ay, Dios! Se ha caído, tío. ¡Ay, Dios! Se ha caído el internet. Ote, qué puto. Pero si se le estaba viendo a la web canto al rato. La power of reality war. En el channel. ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios. Que power. Mira, ahí... Luis de Panda está diciendo... Nosotros que pensábamos que está... Pensando en futuro. Realizando el juego, tal y cual. No, no. Se le ha caído. No, no. Se le ha caído. La GTA moment. O sea, la verdad es que... Qué mal, ¿no? Qué mala pata, tío. Que te pase esto en una... Au. Es que mejor mano que la que le había salido es muy difícil repetirla. Qué pena, tío. Y más aún, ese enfrentamiento. Lo que están diciendo ahora mismo los caster también es de que es lo que tiene que jugar desde casa, el tema de que aunque seas el primero en la clasificación, si tienes problemas técnicos, pues vas a caer. Esto es lo malo, es que por ejemplo un torneo grande no puede que sea así, porque esto puede pasar. Ya, pero es lo que tiene... Que te da internet y la bacteria. A ver, es una competición internacional, pero muy internacional. O sea, son dos continentes completos. O sea, separados por un océano, el segundo océano más grande del mundo. Se haya tirado el cable porque no lo he pedido. ¡No digas la verdad, Zazakura! ¡No digas la verdad! A ver, ¿qué se hace en estos casos? Pues... Se mira a ver si puede reconectarse a jugar la siguiente partida. Lo que pasa es que la sala, si la abrió Sai, no se puede reconectar. No, no, no podría. No podría entrar. No podría entrar en la sala. La sala se pierde. Entonces sería jugar una partida entre los dos con ese enfrentamiento. Que Sai pierda la partida por ceder, por rendir. Y después jueguen a partir de ahí o directamente perder todo el enfrentamiento. No. Gracias por el follow. Qué mal. Una pena porque... Terminar tu año en el que quedas primero, que vas directamente al mundial así... Una pena. Por publicidad propia, más que nada. Las buenas compañías telefónicas, ¿eh? Yo llevo con microcortes a la carta. Toda tarde que se me está conectando. Yo ya lo dije a los de mi Discord, que os invito a todos que paséis por Discord. De que iba a tener el ordenador hasta el directo. Lo iba a tener en descanso completo. Porque Patatil tenía que tener en descanso completo. Ahora mismo ha bajado las temperaturas aquí en Valencia. Y sin embargo, tengo el ventilador encendido. Que me estoy congelando las piernas. Para Patatil, simplemente. Y está ardiendo el cabrocete. O sea... Los problemas técnicos es lo que tiene. Que estamos en nuestra casa. Por ejemplo, cuando un torneo ya está muy avanzado. Que estén todas las personas en un sitio controlado. Las redes. Y se juega en LAN. Se juega en LAN. O sea, es un servidor local. Ahí es imposible que se caiga. La gente, por ejemplo, en el mundial. Cuando juegan ahí, es un servidor local. Exclusivamente. O sea, no... Los espectadores que hay son porque expectan directamente la partida. Porque está desde su ordenador. Que es un internet propio. Es lo que se tiene que hacer en todos los torneos. Porque si no, cabe la posibilidad de que a uno se le laguee. A uno le entre una actualización rara. O lo que sea. Exactamente, tío. Porque... Normalmente se van a tener cuentas para el torneo propio. Del torneo propio. A ver, ¿qué dice? Hay Discord en español de lo que es el juego. A ver, Nando. Lo que tenemos es... Está el Discord de... Shadowverse España y Latinoamérica. Que es el servidor más grande que hay de Discord. Como así, es una comunidad muy muy grande. Y... Se habla de muchas cosas al mismo tiempo. O sea... Ahí puede que te pierdas un poco. Porque... Muchas veces la temática no es ni las cartas. Después tenemos el Discord... Mmm... Que sería el de Yoritomo. Que está... Una comunidad que ya está más dedicada... A... A lo que es Shadowverse concretamente. Porque Yori como... Tiene la capacidad de subir vídeos con más subidas que yo. Pues... Obviamente... Es más grande que yo. Tiene una comunidad más activa. Y... Entonces tiene muchas más comunidades entre ellos. Y también está mi Discord. Donde tengo varios canales del Discord dedicados a Shadowverse. Hay varios que son jugadores ahí. Unos cuantos seguidores del canal YouTube están ahí. Muchos de ellos estarán ahora mismo en el chat. Y... Ahí obviamente... Yo tengo para más juegos. Porque... Yo juego a casi todo lo que puedo de C-Games. Entonces... Tengo canales para todo lo que es juegos de C-Games. Pero en Shadowverse siempre tenemos ahí nuestra comunidad. Entonces si tienes algún tipo de duda, cuestión... O quieres simplemente compañeros para poder jugar... Pues ahí tienes eso. Bueno... Van a repetir el enfrentamiento. Vale. Mira... Esto me gusta. De la combinación. Como es el primer enfrentamiento y no se había visto nada. Pues... Van a hacerlo así. Pues me parece muy bonito. Y seguramente lo han hecho fuera del formato de torneo. Para que... Para que escogieran que Melin siga siendo primero. Exactamente. Claro. Eso sí tiene que conservarse. Ah, pues me gusta eso, eh. Que... Algo bonito. Estamos hablando de que es el último torneo del año. Eh... No tenemos a gente que incumple las normas como es en otras regiones. Entonces... Estas cosas son... No, estas cosas te alegran porque son bonitas. Sí, claro. Se ve como unidad. Se ve como unidad. Se ve como unidad. Y eso es muy importante. Bueno, y vemos que al menos las manos siguen siendo favorables. Jajaja. Jajaja. Uh... Ese reward, eh. Con... Sí. ¿Ahora? ¿Cómo lo ves? No, el reward es mejor para la evolución. No es lo mismo uno de daño que tres. Entonces hay que jugar el atajo. El atajo... Sí. A ver, no es mala jugada. Sí. Supongo que... Supongo que sí. Sí, porque ya tiene el árbol para Elion. Yo no sé que tampoco es que tenga una cosa muy pensada, ¿no? El reward por ejemplo. No, es que el reward va a venir bien tanto en el turno 5 como en el turno 6. Es más, en el turno 6 es impresionante porque tiene Baelion y reward. Claro, en el turno 5 tira el reward con la evolución y en el turno 6 tira Baelion. Guau. O... Recuerda que Baelion recupera 3 pps. Puedes evolucionar el reward ahí. Pero yo creo que es mejor prepararlo al 5, ¿no? No sé. Depende de lo que hagas. Dependiendo de lo que vayas a robar, porque tiene ahí para robar los robos de turno, que aún faltan muchos turnos para eso. Y tiene la dorada. La dorada esa es muy importante también evolucionarla. Por las habilidades que tiene ella. Es un bicho muy importante de evolucionar. Sí, sí. Un bicho muy bueno porque lo ha matado. Nada. O sea, ahí está. Tiene la condición instable o algo. No. Nada. Con dos ya yo veo lógico de que se le dé la victoria a Melin. Sí. Qué mal. Fíjate. El link se cayó. Qué link. Eh, Yori. Eh... Nando te está pidiendo a ver si le pudieras proporcionar el enlace a tu Discord. Ah, que no funciona el enlace que hay. Lo habrás puesto que te caduca. Bueno. Le doy uno nuevo. Hmm. Ah, que no pasó. Por aquí por Bastion. Pues Nando, en mi canal de Discord, si quieres el tag de Shadowverse para cuando suba vídeos o hable de noticias de Shadowverse, me lo dices, te lo pongo y así cada vez que pongo arroba Shadowverse le llega notificación a todo el mundo que tengan ese tag. ¿Qué pasó? Vamos a... Vamos a explicar qué pasó, ¿no? Como que no deben haber entendido nada. A ver, nosotros creemos que ha sido por problemas de conexión. No. ¿No? 100% no. Te lo explico por qué. Eh, cuando yo... ¿Qué pasa las capturas? Para que... Para que vea. Porque se ve con una captura, imagínate. Eh... Acá está. ¿Peor? ¿Organador? ¿Móvil? Sí, sí. Es el juego. Es la de la aplicación. Oh. No me digas. A ver. No sé cuántas se mostraron. No sé qué se mostró. Supongo que la primera se mostró. Mirá. En esta primera, cuando traeo el friki, con Edward ves que juego el tirano. Sí. Pero no está el esqueleto en mesa. No está el esqueleto en mesa. No spawnea y el juego está frikiado. Madre, me casi oscoso de la puta. O sea, se está bugeado. Y en la segunda es lo mismo. Y en la segunda es lo mismo. Yo juego primero el esqueleto. Encima, juego por gusto. Primero el esqueleto. Y después tradeo. Y no spawnea. Y no spawnea. Y finalmente no spawnea. Y el juego sí. Mira, voy a... Pero me dijeron que en el stream se veía normal. Y desde el punto de vista del otro se ve normal. Entonces la ocupame. Sí, nosotros la veíamos normal. Y me dijeron que era game loss, obviamente. Sí. Ahí lo tenéis. Y ya me rindo, ¿no? Porque es que juego sin coso. O que pase de nuevo con otra carta. Ya, es que tenías una carta que no podrías... Seguramente el juego te contaría como que lo tienes ocupado. Pero no puedes atacar con ella ni nada. Ni matarla. No, es que no sigue ahí. El juego siguió hasta que lo cerré hace un ratito. Fue hace media hora el... No, no, tío. Estaba jugando justamente a la... Flipando. Pero es que me da igual. Pero... No, ya. Podría no haberme dado igual. No, ya. No hubiese sido una putada, por favor. El problema del juego es que no me lo esperaba. Menos mal que esto no te importa... No te importa... Los puntos no... No te jugaban nada. Más allá de que te joroba. De que estás perdiendo... Una partida en el top 8 de todo el mundo. Por un bug. Por un bug. Qué malo. Fija una putada. Por bien señal, por un bug. Ahora ellos no pueden hacer nada. No, obviamente. Y ya después de los enfrentamientos es lógico que le den la victoria a... A Melin. O sea... Sí, es lógico. Lógico. Sí, de hecho... Me dieron... Me dieron segunda oportunidad porque podría haber sido un error solo, ¿no? Casi una vez. Verá que... No pueden... Ahora tiene otro bug distinto. Qué fuerte, tío. Qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, creo que ya está. Eh... Qué va a decir. Bueno, no. No está. Bueno, voy a seguir hablando y ya está. El perro no se va a callar. Eh... Qué estaba diciendo yo. Ah, sí. Que me dieron la segunda oportunidad porque podía haber sido un bug de una vez. Pero... Ya la segunda. Pasa lo mismo. Y me dieron gamelouse y dije, ya está. Y... Total. Ah, es algo que no se puede. Para que pase de nuevo. Seguramente. Sí, sí. Encima de retrasar. No, y... Hay que pensar también en el rival. Hay que pensar también en el rival. Que el rival no... Él estaba haciéndolo todo perfecto, igual que Sai. Lo que pasa es que... Tampoco puedes perju... Eh... Aquí no puedes tener preferencia por el nivel 2. Alguien tiene que ganar. Ahí está. Está claro que no se puede jugar. Sí, está claro que no se puede jugar. Si tú tienes el problema... Y... Si el problema se ve de mi lado. Y el problema seré yo. Pero capaz... A ver. Capaz que es el juego que justo si tradeas el freak contra el 1-1 ward. Se buguea el juego. Capaz. Lo dudo. Muy específico. Es que... No triguea nada. O sea, si hiciera algún trigger de ese bicho... Pues... Es que no sé por qué se buga. Se buga el juego. O sea... Ha sido muy raro. Habrá que verlo si a otra gente le pasa. Aparte... Lo usé mañana. Lo usé ayer. Ya. Ni siquiera... Ni siquiera reinicie la PC. O sea... La misma sesión, digamos. Una vez que haya cambiado algo. Voy a volver a abrir el juego a ver qué pasa. A ver lo que dice. Pero raro... Como poco, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, me parece un cartel ahora. Debido a un error no es posible continuar en el juego. Borrar la caché de la aplicación puede ayudar a resolver el problema. Borrar la caché puede mejorar problemas de lag y no afectará en los datos de juego. Si estos datos se han descargado nuevamente. ¿Desea borrar la caché? Entre paréntesis. Borrar la caché teniendo una partida en progreso causará la derrota automática. Tranquilo que ya perdí. Borrar. Vale, pues eso entonces puede que sea de tu aplicación. ¿Has sumido un bug del juego en pleno torneo? ¿Le vas a borrar? Viendo ese cartel que está diciendo Isai, yo creo que es más un bug del móvil. Pero si estoy en la PC. O de la PC, o del PC. Pero que es un bug de tu cliente. Le di a borrar, le di click y estaba cargando. Pero lo raro es que es eso, que ayer funcionaba, ¿sabes? Y reinicié la aplicación porque no podía hacer nada. Estaba asfixiado. Tuve que cerrar y volverla a abrir para la segunda partida y seguí el bug, así que. Ya. Es mala suerte. Ay, que tengo la música activada, ¿no? Mala suerte dentro de que... Esto es porque Isai no quiere abusar y ponerse con 50 puntos. Qué buena. Yo no quería jugar, pero tampoco así, ¿no? Es anticlimático, ¿no? Es decir... ¿Qué pasa? No es que no quiera, es que no pueda. Bueno, esto... A la hora de recortar los vídeos para YouTube, esto lo voy a dejar ahí como explicación. Y el vídeo cortará aquí rápidamente. Pero es para que al menos a la gente le quede la información de qué ha pasado. Directamente lo pondré como enfrentamiento, cuarto partido, el problema. Por ejemplo, un título así random. Y será para explicar por qué esta random no se ha desarrollado de forma normal. Vamos a ponerle el nombre... Isai ejecuta Saduverse y pasa eso. Isai ejecuta Saduverse y pasa esto. Isai ejecuta Saduverse y pasa esto. KMR... Acaba mal, acaba mal. KMR no quiere que nadie vaya al mundial con 50 puntos en su región y pasa esto. Ha sido muy random, pero es que ha sido super random. En plan... Puja ahí que ha salido de la nada. No, eso es que... Llevar el carro en su lista le ha carrileado al otro. Si... Jajaja... Jajaja... Jajaja...